Estamos hablando de la obra Quiereme Siempre, que se estrenó a fines de septiembre, hace poquito. Es una obra dirigida por Félix Correa en Teatro Alianza. Y hoy tenemos el agrado de estar conversando con tres de las actrices, con dos de las actrices. ¡Ah, bien, bien! De las tres que salen en escena. Y bueno, vamos a conversar con Leonor y con Magdalena. Chicas, ¿cómo están? ¡Hola! ¡Nos llevo un aplauso! ¡Qué alegría estar en TV Ciudad! Gracias por invitarme. Bienvenida, bienvenida. Una vez más. Bueno, muchas gracias. Es verdad lo que dijiste, una raza de actores. No sé, una raza de actores. Y bueno, Noe vio, nosotros acá hacemos el chiste a veces como de sello campo, porque de los dos es la que puede decir, poner un sello, decir estaba bueno. Y estaba muy copada con la obra. Sí, fue el sábado, la vimos ahí en la platea. Lo que sí al principio nos resulta un poco difícil, como el encasille. Podemos hablar de qué se trata, pero también atraviesa como, por momentos, varios géneros para realizarla. Sí, bueno, quiéreme, quiérete siempre. En realidad yo le digo, o sea, es medio optativo el título, es rarísimo, porque es como un juego de palabras. A mí me gusta decir quiérete siempre. Aunque en realidad la obra se llama quiéreme, se le tacha el me y se le pone te, porque es en parte una gran invitación en realidad a quererte a vos mismo. Y bueno, y ahí atravesamos, mostramos y tratamos de darle cuerpo y alma a varias de las situaciones que vivimos las mujeres a lo largo y ancho del mundo, lamentablemente, que tienen que ver con la desigualdad. ¿Cómo describirían ustedes, capaz vos, Maybel, nos podés contar, cómo describirías la trama de esta historia y cuál es la importancia que tiene? Bueno, son tres historias que en realidad son basadas en monólogos de Darío Fogos y Frank Arrame. Darío Fogos fue el premio Nobel. Y en realidad lo que tratan de demostrar es un poco lo que decía Leo de la desigualdad de género, también toca el tema de violencia de género, pero lo que queremos aclarar es que sí es tratado con mucho respeto, tiene por momentos betas de humor, o sea, porque a veces presentás el proyecto así y dicen, ay, será un bajón, claro, me voy a ir a ver eso, pero no. Es tratado con, como decía, con humor y con respeto, pero también creo que lo que tiene de interesante es que te vas a sentir identificado en una o en más de una de las historias, porque son cosas que te pasaron a vos, que le pasaron a una amiga, que le pasan a tu madre, a tu hermano o hermano, porque, hermana o hermano, porque a veces, en este caso son tres mujeres, pero son historias que también le pueden pasar a hombres. Y entonces me parece que eso está bueno, el mensaje como de, bueno, de base de esa historia y te sentís identificada, decís, no estáis sola, mirá, hay mucha gente que le pasa a esto, y me parece que eso es un poco lo lindo de este proyecto. ¿Cómo se da la dinámica? Perdón, porque son tres monólogos, pero bueno, supongo que van apareciendo y salen, ¿cómo es? Sí, está bueno lo que decía Magda, en realidad, de encuadrar un poco que, claro, está basado en monólogos de Darío Fos y Frank Arrame, que como ella decía, Darío Fos fue el premio Nobel, son dramaturgos ya, fallecieron hace poco, pero son dramaturgos italianos muy conocidos. Ella es una referente del feminismo en Italia de los 70s, tuvo una banca en el Senado en la época de Berlusconi, o sea, era una mujer muy influyente. Y ellos escribieron estos monólogos, los llevaban a las fábricas, para que la gente pudiera reflexionar, hacerse preguntas y hasta reírse de su propia realidad, que también tiene algo muy interpelador la risa, muy interpelante, sobre estas temáticas, ya en esa época, en los 70s, tiene una vigencia brutal, igualmente fueron allornados los textos, por todos nosotros en realidad, porque Alejandro Maciel es el autor y que recopiló todo, pero está Félix Correa, que es el director, que también metió mucha cuchara. Alejandro, argentino. No, es uruguayo. Sí, hay un Alejandro Maciel, argentino, no ha estado cerrado, pero este es uruguayo. No, este es uruguayo. No, está perfecto. Ok, perdón, Alejandro. Y nosotras, la verdad, que también metimos cuchara con Graciela Rodríguez, también, que es la otra actriz, metimos también cuchara en lo que fuimos haciendo en el proceso. Y lo que decía Magda, que está interesantísimo, es que, claro, con historias muy accesibles, y en esto que me preguntabas, la dinámica, estamos las tres en escena todo el tiempo, pero en vez de a cada una hacerse un monólogo, se van entrelazando las historias y fuimos construyendo también como un aspecto en común que hace que, si estás atento, ves como un entramado de que las historias se cruzan en algún momento en lugares muy sordidos o casi misteriosos, te diría, detectivescos. Y eso también le dio un plus. Tienen que ir a encontrar, encontrar las conexiones. Claro, claro. Es parte del desafío de ir a la lado. Y es verdad que en historias muy accesibles, todas y todos nos vamos a ver reflejados en nuestra vida cotidiana, en la lucha por ser felices, en la lucha por realmente tener la posibilidad de progresar, que en esto de que a veces tenemos hijos y los cuidados están más asignados a la mujer que al hombre estadísticamente, lo digo, más allá de que haya casos en que no es así, por suerte cada vez menos, pero todavía es una lucha que todas tenemos. Y bueno, en eso, en esos matrimonios que uno, o vínculos que todos tratamos de sostener a través del tiempo, con lo difícil que es eso, del amor a través del tiempo y todas las pequeñas violencias o toxicidades que pueden aparecer en esos vínculos, bueno, todo eso aparece en la obra y creo que cualquiera que vaya, hombres y mujeres, van a ver a su mamá, su papá, su infancia, su propia vida, su día a día, tratando de ser feliz. Creo que en ese sentido es muy completa la obra. Es una obra corta, aparte dura una hora. Es muy ágil y muy potente. Con los tipos de estos tiempos. Sí. Una obra, sí. Sí, sí, sí. Muy ágil, todo como está planteado. Y hablando sobre el mensaje, si hay algún mensaje que estos tres monólogos nos quieran dar en común, que creo que debe tener que ver con el título, también, ¿qué significado tiene este Quierete Siempre? Sí, creo que el plantear esto de quererse tiene que ver con qué podemos hacer también todas nosotras en nuestra lucha diaria para justamente darnos un buen lugar y no solamente esperar que eso se resuelva desde afuera. Y creo que lo hacemos. Creo que ha quedado claro ya con la revolución feminista, con la marcha que hacemos todos los años y demás, que estamos en esa búsqueda. Pero bueno, reforzar este concepto y más que dar un mensaje, creo que la obra es... Mirá, fueron pilas de especialistas en género, de la Intendencia de Montevideo, del PIT-CNT y nos decían como de evolución, sí, nos decían como de evolución, es un retrato de la vida misma, ¿no? En las pequeñas y grandes cosas. Entonces, un poco lo que decía Magda al principio, me parece que es reinteresante esto de... el valor que tiene lo artístico, de que cuando uno está sentado ahí y tiene un momento ahí de conexión con lo que está pasando en el escenario y se relaja y se entrega a una historia, también se mueven muchas cosas adentro que más que dar un mensaje, uno se hace sus propias preguntas sobre su propia vida, ¿no? Y te caen fichas también y a veces ver una obra de teatro te puede cambiar la vida en el sentido que puede cambiar un punto de vista que tengas sobre lo que vos pensás del mundo, del amor, del valor de tu propia vida, ¿no? Y eso me parece que es más que suficiente, más que que nosotros demos un mensaje a alguien, ¿no? Sí, 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 clarísimo. Pero ahí, en la construcción de... me interesa como outsider absoluto de este mundo de la actuación es como el trabajar un personaje a veces con esas connotaciones tan fuertes y de repente situaciones que no tendrían que haber atravesado a vos, pero bueno, ¿cómo vos llegás a poder construirlo? Y a esto que decía Leo que es como muy difuso entre la realidad y una obra de teatro. Tal cual, sí. Bueno, a mí, bueno, mi monólogo en particular es basado también en algo que le pasó realmente a Franca Rame, pero yo para ser el personaje sí me basé en un montón de historias de chicas que contaban sus experiencias, sobre todo en YouTube. Y sí, fue como muy movilizador. Al principio, bueno, hasta ahora terminamos las funciones agotadas, ¿verdad? Pero en principio el proceso fue particularmente fuerte. Yo un día terminé que me pasaban un intravenoso por la contractura del estrés porque son temas re fuertes y uno las quiere tratar con responsabilidad, con respeto, obviamente. Y sí, es muy movilizante hacerlo, pero creo que es muy lindo también el mensaje de lo que contamos y lo que transmitimos. Hay una, hay como esto que decía, bueno, metieron cuchara también en el guión, escribieron eso. ¿También en los personajes pasa esto? O sea, entre ustedes hay como se apoyan, no sé, che, comentame, ¿cómo lo viste vos? Hay mucho respeto porque siempre está la figura de quien dirige, ¿no? Que tiene ese rol y entre nosotras también, bueno, también es un código en el medio teatral como respetar eso y no estar como invadiendo el proceso creativo que está haciendo un compañero, ¿no? Pero sí, cuando hay como una cosa de hermandad como se dio en este elenco, también con Graciela, que es una grosa absoluta y yo tenía todas las ganas de trabajar con ella. La conocemos todos como gran comediante, pero es tremenda actriz dramática y la pueden ver en esta obra porque realmente se luce. Y sí, yo también quería que Graciela me dijera. Claro. Y por suerte es muy noble, muy generosa también con su saber, ¿no? Es una de las primeras mujeres, y no es la primera que ha sostenido, ha generado y ha sostenido una carrera de actriz en Uruguay. Acordate cuando empezó en televisión, ¿no? No sé cuántos años de trayectoria tiene, pero muchísima experiencia y, bueno, fue también muchísimo para nosotras poder trabajar con ella y nutrirnos. Y además humilde también, porque ella también decía, pero díganme, no sé si no, pero Graciela, vos estás bárbara, Graciela. Y decían, no, pero yo quiero que me digan. Es genial, lo que genera una magia brutal. Siempre pienso que nosotros los actores, como que de alguna manera energéticamente vamos hacia la audiencia, ¿no? Vamos construyendo como un puente para llegar con la información de la obra a la audiencia. Ella no, ella como que está tranquila. Vos al principio decís, ¿qué está haciendo? Está medio chiquito esto que está haciendo, ¿no? Y de golpe estás hipnotizado. Claro. Generó como un universo y una magia ahí que te envuelve y te trae, es que ella te trae a su mundo. Así que eso también es como, más allá de la obra en sí, la temática, los invito a ver su trabajo porque es muy genial. Y también decir que Félix nos dio la libertad también de modificar los textos un poco para adaptarnos y sentirnos cómodos y nosotros explorar y crear tranquilamente. Así que bueno, también decir eso del director que estuvo muy bien ahí. ¿Qué grado, como para ir cerrando un poquito, ¿qué grado de dificultad tuvieron a la hora de enfrentarse a sus personajes y, por ejemplo, tratar un tema tan delicado como es la violación, por ejemplo? Sí, bueno, yo es un poco ahí lo que te contaba. Fue como que me tuve que meter en historias de chicas que habían vivido situaciones así. Y sí, te moviliza internamente porque generás como esa sororidad, te terminás sintiendo que vos, no que lo viviste, pero casi, ¿entendés? Como que entendés todo, ¿entendés? Y entonces creo que eso es la clave para después poder transmitirlo bien. Y vos, perdón, Maga, que te corté, pero vos tenés que trabajar en la mímica. Sí. ¿Qué puede decir eso? Sí, sí, es una dificultad extra que tuve. En realidad, el código del lenguaje con el que quiso contar Félix, sí, Graciela, por ejemplo, tiene cosas re concretas en escena una plancha, una tabla de planchar, silla, una radio, y yo tengo cero y tengo como que construir imágenes de todo un apartamento en el que vivo, una casa en la que vivo, un bebé, un marido que está durmiendo, heladera, lavarropa, y sí, manejar todos esos objetos de la mímica fue una dificultad, la verdad. Pero con respecto a lo que preguntaba Morena, que también me gustaría decir algo porque está muy bien la pregunta, yo siempre siento con este tipo de obra, cuando te toca un proyecto muy dramático, que por más que tiene mucha cuota de humor también y de trágico media, cuando son temas tan duros los que hay que interpretar, nosotros de alguna manera tenemos como que parar unos días a pensar si queremos encarar ese proyecto, porque sabemos que van a ser meses de estar en el universo de ese dolor. Y es difícil vencer algunas resistencias propias que uno tiene, porque uno quiere salir a la calle y ser feliz, y estar como con esas temáticas que justo no te pasó y tenés que ir a ese lugar para poder como trabajar desde la verdad ahí, es duro también para el artista. Entonces, también nos pasa que sabemos que cuando ese espectáculo se abre al público, después de todo el proceso que hicimos, las personas que van a estar en la platea, en algún sentido vamos a estarle mostrando su propia historia, ¿no? En algo esa persona que está sentada mirando lo que estamos haciendo conecta desde su corazón o desde su tripa con lo que hacemos, ya sea desde la risa o desde el llanto o lo que sea, que también hay de todo eso en la obra, ¿no? Y eso es una responsabilidad gigante. O sea, de ninguna manera podés sentir vos que estás macaqueando en algún momento en contar de repente como me toca a mí, a ella me toca esta situación de abuso, pero a mí de violencia doméstica y ya sabemos las estadísticas que hay en este país. No es joda y no se puede estar como mostrando los hilos de la actuación. Entonces, eso te lleva a una entrega muy grande de encontrar la verdad de todas estas personas que lo transitaron, ¿no? En cuerpo y alma. Y está, es grande el compromiso. Clarice. Y casi, felicitaciones por tomar esta responsabilidad por ponerle tanta buena onda y tratar de hacerlo lo mejor posible. Ya nos contaron que escuchan... Ah, pero va y queda para la próxima. Nos tenemos que ir porque lo quería aprovechar, pero va para la próxima. Y hacemos calentamiento fuerte en escena antes de empezar. y ni se imagina la gente como bailamos. No saben lo que se divierten. Pá, pá, pá. Queremos otra entrevista para la próxima para contar estas cositas que son hermosas, pero nos tenemos que ir, Chilina, muchísimas gracias. Sí, me gusta a ustedes. Están todos invitados, por supuesto, y los esperamos. Todos y domingos en Teatro Alianza. Exacto. Vienes de siempre. Muy bien.